Te toca, ABD. ¡Vuelve aquí! ¡Eso no cambiarás nada! ¡Necesito algo! ¡Una técnica muy pobre! ¡Escuércete de agonía! ¡Escuércete de agonía! ¡Ayuda! ¡Qué mala puntería! ¡Voy a ti! ¡Tryla! He visto lo que te pasó. Has sufrido muchísimo. No es tarde para superarlo. ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Sabía que volverías a por esto. No, ¿no das las gracias? No permitiré que te vayas de aquí con vida. No sobrevivirás hasta mañana. No sobrevivirás hasta mañana. Lo vas a apagar con creces. No sobrevivirías hasta mañana. ¡Vuelve aquí! ¡ 더 viviente! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Estimulante! ¡Ayuda! ¡Lánzame un estimulante! ¡Sufre como yo sufrí! ¡Sufre como yo sufrí! ¡Lánzame un estimulante! ¡Estimulante, BD! ¡Lánzame un estimulante! ¡Lánzame un estimulante! ¡Lánzame un estimulante! ¡Lánzame un estimulante! yo. Se acabó, Trilla. Nada se acaba del todo. Esta lucha se acabó. Conozco la oscuridad que te devora por dentro y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla. Ya es tarde, el ser. No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones y te he fallado, Trilla. Te he fallado y lo siento muchísimo. Te he odiado tanto. Vale, esto no pinta bien. No. Ese. Me ha fallado, Inquisidora. Te encarno. ¡Corre! 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 Harías bien en rendirte. Sí. Puede ser. Ríndete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar! ¡Hay que correr! ¡Cuidado! ¡El turbosensor! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Larguémonos! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hemos perdido! ¡Lo conseguiré! ¡Syr! ¡No te fallaré!